Hola mis linduras, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Valeria y como el título lo dice hoy vamos a hablar de la evolución de Nicaragua en el Miss Universo. Videos que vemos haciendo las últimas semanas con los países que ustedes más me piden y más votan, ya lo he hecho de Colombia, de Venezuela, de Puerto Rico, República Dominicana, Chile, Argentina, Sudáfrica, Costa Rica, entre otros. Así que si quieren verlo, pues se pueden ver un maratón con sus cotufas, palomita, crispeta, como le llamen en su país y ver toda esta línea de videos. Hoy voy a hablar de Nicaragua porque ustedes lo pidieron, yo voy anotando todas sus sugerencias, aquí abajo siguen pidiendo más países porque me encanta leerlos. Y me encanta complacerlos, como ya lo saben abarco desde el año 2010 hasta el 2020 las últimas representantes de Nicaragua en los últimos años y además evaluamos sus imágenes en la preliminar porque varias de ellas no clasificaron en la noche final, entonces no podríamos evaluarlas en la noche final. Así que dicho esto, sin más preámbulos, invitándolos también a que se suscriban al canal para que formen parte de esta hermosa familia. Vamos a comenzar ya analizando a las chicas, a las representantes de Nicaragua en el Miss Universo. Comenzamos. Bueno, vamos a empezar con el año 2010 con Charlotte Allen que en gala el color le lucía muy bien, pero la confección del vestido no me gustó. A ver, se veía como barato, suena feo, esa palabra suena a veces fea y trato de buscar un sinónimo, pero se veía como no bien hecho, se veía así como hecho con productos no tan buenos. Además, le caían como unos retazos de tela en la falda, como unos pedazos inexplicables. O sea, no entiendo qué aportaba eso al vestido. Ella es su actitud bien, una chica linda, pero el vestido era un desastre. En el caso del traje de baño me gustó mucho más acá, o sea, en este difícil me gustó mucho más que en el anterior porque estuvo una buena pasarela, bonito cuerpo, actitud, seguridad. Así que, en en general es bien. En el caso del 2011, Adriana Durham fue la candidata que representó a Nicaragua en gala. Aunque no amé el vestido, esta es una muestra de que ella tiene que ser la protagonista. ¿Por qué? Porque su actitud, su elegancia, su proyección fue superior. Tanto así que el vestido no me gustaba y no le prestaba atención. La veía más a ella, estaba más pendiente de ella y ella fue la que me atrapó. Eso está muy bien. Porque los vestidos no tienen que ser el protagonista, tienen que ser ella. El vestido, terrible. Yo lo quemo, pero ella muy bien. En caso del traje de baño estuvo bien, pero yo le hubiese dado más fuerza y garra a esa pasarela. Siento que se me quedó una pasarela correcta sin más. Yo le hubiese dado como fuerza, proyección y garra. Se me quedó como un poquito gris. Creo que era una candidata que podía dar más, se le podía sacar más a esta chica. Vamos al año 2012 con Farah Slakit. No sé muy bien la pronunciación. Que en gala, por Dios, por Dios. Por Dios. Qué manera de destruir a una chica tan linda. Qué desastre de vestido. Le caían unos pedazos de tela sin sentido. Ella no podía caminar. Se lo tenía que sujetar aquí. Te ha tratado todo el desfile con las dos manos sujetándose el vestido. Un desastre total. Esto es lo que yo digo, mis amores. Que el vestido no puede ser el protagonista. Ni puede perjudicar a la candidata. Terrible, terrible. Desastre total. En el caso de traje de baño, sin duda aquí estuvo mucho mejor. Pero bueno, mejor que el otro cualquier cosa. Porque el vestido la destruyó. No la dejó ni siquiera tener actitud. Ni poder desempeñarse o desenvolverse bien. También se veía bella. Una buena pasarela. Insisto, para mí estuvo mejor en traje de baño que en traje de gala. Fogamos al año 2013 con Natalia Bolívar. Una chica que la recordamos mucho. Que le fue muy bien. Que tuvo clasificación. En traje de baño esta mujer es experiencia, seguridad y actitud. Y ella lo sabe. Porque lo transmite. Se ve que es una mujer segura de sí misma. Y que sabe lo que está haciendo. Que conoce las pasarelas. Con muy buen cuerpo. Con buena pasarela. Transmitía seguridad. Y eso se notó posteriormente en su clasificación. En el caso de gala. Menos mal que esta mujer es luz. Y que brilla por sí sola. Y que no necesitaba un vestido. Porque el vestido para mí no fue un gran acierto. Para mí fue un error ese vestido. Con el diseño no se aprovechaba su hermosa silueta. El color era lo peor. Más bien de hacerla brillar aún más. Creo que la oscurecía, la apacaba. Creo que no fue un gran acierto. En el caso del 2014. Marlene Barberena fue la representante. Y en gala es un no, no, no y no. Y estoy cansada de decir no. Por favor, quiero decir que dame un vestido. O sea, trato siempre de rescatar algo. Para no ser fastidiosa y criticona. Pero es que aquí no hay nada que rescatar. De verdad, trato de ver. A ver qué puedo rescatar. Pero es que no hay nada que rescatar. El color mal. El diseño mal. La confasión fatal. Los tachones adelante. Es un no rotundo. Terrible. De verdad, mis amores. Terrible. En traje de baño estuvo mucho mejor aquí. Pero sin emocionarnos mucho. Su euforia hizo que casi se cayera al final. Porque tenía como demasiada euforia y adrenalina. Y esto hizo que como que se titubeara ahí. No fue sin duda de mis nicaragüenses preferidas. Ni la veía siendo el mismo universo. Ni tampoco entrando un top, si soy sincera. En el 2015, Daniela Torres fue la representante. En traje de baño me faltó más. Me quedé como con ganas de ver más. Fue como, vale, estuvo bien. Pero quiero que me dejes algo más. Que me sorprendas con algo más. Como actitud, proyección. Se quedó ahí como flojita. El cabello no me gustó el arreglo. Ella estuvo bien, pero sin más. En el caso de Gala, aunque no me gustó nada el vestido. Otra vez. Se ve súper mal confeccionado. No, y el color es cero yo. Cero yo. Porque yo no soporto esos colores. Ustedes lo saben. Pero se agradece ver algo distinto. Yo no soy nada de anaranjados, ni de rojos, ni nada. Pero cuando ves este tipo de colores, se agradece. Porque estamos como acostumbrados siempre a lo mismo. Así que bueno, por ese lado, bien. Bien. Pero no hay mucho que destacar. De verdad, no la amé, ni amé su desfile, ni nada. Nos vemos al año 2016 con Marina Jacobi. Que en traje de baño, un rostro lindo, bonito cuerpo, buena pasarela. Impactante para ser Miss Universo. No. ¿Correcta? Sí. En el caso de Gala, vestido bonito que ya hemos visto. Pero a ella le quedaba muy bien. O sea, es un vestido de estos que ya hemos visto con curso de belleza. Sí, bueno, es verdad. Pero le quedaba muy bien y lo supo llevar. Y hay que decirlo. Un color rojo que la hacía lucir bastante bien. Nos vamos al año 2017 con Berenice Quesada. Que en traje de baño, una chica muy linda. Creo que hizo un buen desfile en traje de baño. Con un bonito cuerpo, con pasarela, con proyección, con actitud. En Gala, señor mío, no. Vuelvo otra vez con los no. ¿Qué pasa con la organización nicaragüense? Y los vestidos de Gala de estas mujeres. No me gusta este estilo de vestido de quinceañera. O sea, no, no. No es para nada. No aporta nada. No le embellece. No le ayuda. No le suma. No es de concurso de belleza. No me gustó nada. Ni el color, ni el diseño, ni nada. Cero. Me da hasta rabia. Esta chica es tan linda. Me gustan estos vestidos. En el año 2018, Adriana Paniagua. Que en traje de baño se ve bella Adriana. A mí su cola. Creo que le aportó bastante. Se veía muy bien. Buena pasarela y actitud. En Gala se veía muy bien. Y muy bien que mantuvo ese tipo de recogido. Porque era apropiado para ese estilo de vestido. Que tuviese el cabello recogido. Ustedes saben que yo no amo los postizos muy largos. Pero en este caso no sé si era su cabello natural o era postizo. Pero no se veía falso. Que es lo que a mí me choca un poco. Se veía muy bien. Creo que fue una buena candidata. En el 2019, Inés López fue la nicaragüense que representó a su país. En el Miss Universo. En traje de baño estuvo sol, socita. Creo que le faltó como proyección y actitud. Pasarela un poco gris. No es de mis caragüenses preferidas ni de cerca. En el caso de Gala, ella es muy menudita. O sea, es como una chica así, menudita, bajita. Entonces, creo que no tiene una actitud explosiva. Que le hiciera como, ya que de físico es menudita. Que le hiciera sobresalir. Y siento que el vestido, en vez de sumarle. Más bien la opacó. Entonces, fue como un conjunto de cosas que no estuvieron bien para mí. Y no fue una candidata que me encantó. Y voy a cerrar con el año 2020. Que para mí ha sido sin dudisísima mi preferida. Mi nicaragüense preferida. De los últimos años, junto quizás a Natacha Bolívar. Pero por encima, Ana Marcelo. Que tuvo una preliminar divina. En traje de baño estuvo perfecta. En desfile, en cuerpo, en actitud, en belleza, en rostro, en todo. Y en traje de gala, igual. Un vestido más de lo mismo. Pero es que le quedaba divino. Ella se lució. Tuvo proyección, pasarela, actitud, simpatía. Supo manejar cada momento. Más que merecía su clasificación al top final. Estaba súper feliz con Nicaragua. Porque para mí, ella junto a otras chicas. Fue de las mejores, sin duda alguna. En la preliminar del Miss Universo 2020. Así que para mí, de mis preferidas. Bueno, mis amores. ¿Qué opinan ustedes de las nicaragüenses? ¿Están conmigo? ¿Tienen otras preferidas? ¿No son igual que la mía? Todos sus comentarios aquí abajo. Gracias por...